La gramática puede esperar para el otro año. ¿Qué les parece si el día de hoy nos vamos todos temprano de la escuela? ¡Ok! ¡Wow! ¡Tengo dulces y salí temprano de la escuela! ¡El día de hoy es increíble! El día de hoy es el peor día de la historia. Hicimos maquetas en la clase de geografía y yo me esforcé mucho y el maestro me dio una A más. ¿Y ese es un problema? ¿Por qué? Porque le dio a todo el mundo una A más. ¡Esto robé en una caja! ¡Si la calificación no importa, yo! ¡Yo no importo! ¡No puedo vivir en este mundo! Tranquilízate, hermana. Todos se la están pasando bien. ¡Mira esto! ¡Puedo hacer lo que se me pegue la gana! ¡Bellota! ¡Eso fue súper divertido! ¡Ahora quiero darte un enorme abrazo! ¡Si lo creas, Barry! ¡Debes controlarte! ¡Barry quiere un abrazo! ¡Fiesta de abrazo! ¡Bellota, me parece que hoy sucede algo malo en Saltadilla. ¡Yo quería pasar primero! ¡Pero yo también quería pasar primero! ¡Sí! Oye, hoy tengo muchas ganas de salir a la calle. Y yo tengo ganas de dejarlo salir a la calle. ¡Sí! ¡Sí! ¡Son libres! ¿Viste a Burbuja? Jamás creí que diría esto. Pero ya no puedo soportar más abrazos. ¿Por qué todos actúan tan extraño? No estoy segura. Preguntémosle al profesor. Es la persona más cuerda que conocemos. ¡Sí! ¡No me atraparán! ¡Adiós! ¡Hola, chicas! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué está aquí afuera? ¡Oh! He decidido dejar de hacer ciencia un rato. Y ahora tengo más tiempo para divertirme con gotitas. ¡Vas a quedar bien mojado! Pero, profesor, la ciencia no es de vital importancia para, ya sabe, la sociedad. Bueno. ¡Relájense, hermanas! ¡Despejen sus mentes y sumérjanse en las profundidades de este dulce arco iris! ¿El arco iris? ¿Eso es por lo que todos actúan tan extraño? Ok, chicas. Vayamos a investigar este milagro de la naturaleza. Diviértanse, chiquillas. Si me necesitan, estaré aquí pasando tiempo de calidad con mi nuevo amiguito. ¡Cuidado! ¡Vas a quedar bien mojado! ¡Vas a quedar bien mojado! ¿Qué es este lugar? ¡Mi sueño! ¡Y mi pesadilla! ¡Ya casi! ¿Ya casi qué? ¡Ya casi! ¡Casi! ¡Es hora de la fiesta! ¡SUSIQUA! ¡Sí! ¡Soy alegro! ¡El pano más alegre en el mundo! ¿Quieres un abrazo? ¡Ay, cielo! ¡Sí! ¡Nolo! ¿Nolo qué? Creo... ¿No crees qué? ¡Ah, literalmente ella no lo cree! ¡Como sea! Solo es un oso horrible. ¡Oye, alegro! Buscamos al dueño de este arco iris. ¿Lo conoces? ¡Oh, sí! ¡Porque soy... ¡Oh! ¿Abrazo? ¡Amigo, no! ¡Ya deja de preguntar eso! ¡Oh, oh! Parece que alguien aquí no está muy feliz. Sí, no estamos felices. ¿Ah, sí? Sí, tu tonto arco iris hace que todos actúen como un montón de raros. Así que llévate tu extraña fiesta de nuestra ciudad. ¡Alegre no puede entenderte! ¿Tú no quieres que todos estén en la fiesta y se diviertan? ¡No! Porque todo es un caos. Y todos obtuvieron una A más. Y yo me esforcé mucho haciendo mi maqueta bastante. ¡Me molesta! Sé que trabajaste duro. ¿Trabajo? ¡Oh, cielos! Ustedes están haciendo un padar alegro. Necesitan unirse a la fiesta. ¡Zu, zu, 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 caos! ¡La cosa cien de veras! ¡Jerof! ¡Muéstrales a chicas cómo llenarse de luz! ¡Chicas! ¿Están bien? ¡Hermana! ¡Estoy mucho mejor que bien! Ahora me siento un poco más alegre de lo que me siento siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!